Hoy compararemos fotos realizadas con un móvil simple y normal y una cámara reflex. ¡Dentro vídeo! Muy buenos días amigos y amigas y estamos otro día más en Enfoque Dispara. Mi nombre es Luis para los que no me conocéis y aquí estamos todos para pedir un punto de fotografía y de vídeo. Como ya dije en la intro de este vídeo, vamos a realizar una sesión fotográfica con una cámara reflex y un teléfono móvil de gama media. Para ser exactamente es un Xiaomi Mi Note 9 u 8, no me acuerdo. Con una cámara normalita, no dispara en archivo RAW sino en JPG simplemente. Y la cuestión es solventar un poco las dudas que me hacéis muchas personas preguntándome si con un iPhone X, un iPhone 9 pueden hacer buenas fotografías de móvil. Y yo digo que sí, siempre y cuando cumplamos unas pautas estrictas para poder hacer buenas fotografías. Para que nos pongamos en detalle, la sesión que vamos a realizar hoy va a ser de mojitos. Estamos en enero y ya pronto viene la campaña de verano. Y ya veo, me estoy dando cuenta, que en la fotografía de stock estoy vendiendo bastantes fotografías ya relacionadas con verano, temática primavera-verano. Entonces voy a hacer una sesión de mojitos, que ya tengo unas cuantas, pero me gusta mucho hacer esta sesión. Y para ello vamos a utilizar limas, un cuenco para poner el azúcar moreno, cucharitas, varias pizarras o soportes para poner los productos, alguna servilleta, alguna especie de tela, y un reflector blanco para reflejar la luz acorde. ¿Esquema de iluminación que vamos a utilizar? La sesión va a ser totalmente cenital. Vamos a sacar la fotografía de arriba con el móvil y con la cámara reflex. Y la única iluminación que vamos a utilizar va a ser la de la ventana que tengo aquí a mano derecha y con ayuda del reflector. ¿Por qué lo hago así? Simplemente porque quiero que mucha gente que hace fotografía con el móvil no dispone de flashes de mano, no dispone de equipo de iluminación, ni de luz continua. Vamos a hacerlo con una luz natural del día para que salgan bien los resultados con el móvil. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que saldrá una fotografía acorde, coherente y bastante útil? ¿O saldrá un chasco de fotografía? Nunca he hecho fotografías de este estilo con el móvil, por lo tanto es la primera vez que lo voy a realizar. Así que he tenido curiosidad de probarlo, de investigar, a ver qué tal funciona. Antes que se me olvide, mi objetivo de este vídeo es intentar demostrar que la fotografía no la hace la cámara, sino la hace el fotógrafo. Y para ello voy a utilizar todos mis elementos que utilizo para fotografía gastronómica para que vosotros podáis implementarlo en la fotografía con el móvil o celular. Entonces, el objetivo es que quede una fotografía visualmente estética para las redes sociales. Yo creo que con el teléfono móvil, para una campaña publicitaria no va a servir, para vender en un gran formato tampoco, pero para Instagram, redes sociales, Facebook a día de hoy, puede venir bastante bien. La cuestión es crear una composición visualmente agradable, visualmente atractiva y apetecible al público y vamos a ver qué tal queda. Eso es lo que quería deciros antes que se me olvidara. ¡Gracias! 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 Vale, aquí estáis viendo cómo sería la foto. Más o menos sería sacarla de aquí y disparar de aquí más o menos en vertical. Vale, estáis viendo la composición. Ya estáis viendo aquí que está el reflector en caso para la cámara y con el móvil. Y la ventana que tenemos aquí a mano izquierda. Entonces la idea es hacer varias fotografías de un estilo un poco distinto en el cual ya he hecho un primer disparo con la cámara. Vamos a verlo. Y con la cámara queda así. ¿Lo estáis viendo? Mirad. Mirad qué chuli. Este con la cámara. Ahora voy a hacer la misma fotografía con el móvil y lo vamos a ver en pantalla qué tal queda. Bueno, primero configuro la cámara y voy al modo manual. Ahí detectar acto, nocturno, cuadrado, panorámica y manual. Y el manual veis que está ISO 400, 200, 100, etc. Podéis elegir el que mejor os aperezca. Yo creo que por experiencia voy a poner 200. Luego el balance de blancos puedo dejar automático. Y aquí tenéis. Lo voy a poner en nublado. Ya veis cómo cambia el color a un toque un poco más amarillento para que resalte más la madera y el azúcar moreno. Así de simple. Jugando con todos estos parámetros podéis sacar la fotografía a vuestro antojo. Y ya está. Así no hay nada más. Sacamos la foto y ya vemos los resultados. Ya estáis viendo que queda un poco oscura. Ha quedado un poquito oscura. Entonces, no sé. Vamos a eliminarla. Y voy a poner ISO 400 mejor. Porque yo creo que es lo más correcto. A ver, ISO 400. Seleccionamos el ISO. Enfoco en las hojitas de menta. Y a ver qué diferencia hay ahora. Mucho mejor. Ya está más nítida. Lo estáis viendo que ya está más iluminada. Solo antes por cambiar el ISO. Así de simple. Bueno, aquí os enseño la compartida de las dos imágenes. A mano izquierda con la Nikon D7100. Y a mano derecha la Xiaomi Mi 8 Lite. Entonces, a simple vista. Vemos que las imágenes son bastante similares. Tienen sus pequeñas diferencias. Como podemos ver, por ejemplo. El ángulo con el que dispara el Xiaomi. Que es un gran angular. Y aquí el Nikon puse el 18-35 milímetros. Y creo que disparé a 24 milímetros. Si no recuerdo mal. Entonces, ya vemos que el del móvil es un gran angular. Y hace que las cosas queden un poco deformes. Por ejemplo, si miramos la botella de ron. Y el cubo de hielo. Se abre para los extremos. Para allá y para allá. Cosa que con el teléfono. Con la cámara reflex. Lo hace, pero no tanto. Si os fijáis en el cubo. De hielo. Está totalmente cenital. Y aquí ya no. Entonces, a la hora de. Vamos a decirlo. De disparar con móvil o con cámara. Si queremos hacer cenital. Vamos a tener un mejor resultado. Con una cámara reflex. Y un buen objetivo. ¿De acuerdo? Que no tenga mucha distorsión. Si es verdad que con los teléfonos móviles. Lo que buscan es un gran angular. Para hacer fotografía de paisaje. Para selfies. Etcétera, etcétera. Entonces, claro. Con ese gran angular. Puedes abarcar muchos campos. Cosa que con la cámara reflex. Tu cambias el objetivo. Con los móviles. También puedes ir ampliando el zoom. O sea, ampliar la imagen. Pero perdemos calidad. Y yo lo que no quería era perder calidad. Simplemente quería ver una comparativa. Con características similares de la fotografía. Los dos tienen ISO 400. Tal como habéis visto. En la pantalla del móvil. Como lo subía el ISO 400. Y el balance de blancos. Está exactamente igual. En día nublado. Porque lo estaba haciendo en el interior. Y así conseguía generar una luz más agradable. En el tono de la madera. Y del azúcar moreno. ¿De acuerdo? Entonces. Esto. Acordémonos. Es para ver simplemente. Que la fotografía la hace el fotógrafo. Y no la cámara. Entonces. Ahora vamos a comparar colores. El de la Nikon. Los colores están mucho más apagados. Y el del teléfono móvil o celular. Están mucho más nítidos. Mucho más saturados. Para mi gusto. Me gusta más el del móvil. Tiene unos colores un poco más. Digamos. Vivos. Cosa que con el Nikon no. Pero bueno. Esto en edición. Sí que lo puedes arreglar rápidamente con la Nikon. Cosa que en edición. Cambiar los colores de JPG. Cuesta un poco más. Si es verdad que con la Nikon lo hice un poco más apagado. Porque lo mandaba para agencias premium. Y este del móvil. Pues lo que busca son colores saturados. Porque es lo que le gusta a la gente cotidiana. Sacar fotos con colores vivos. Hasta ahí lo tenemos claro. La composición es exactamente la misma. Si lo estáis viendo. La fotografía está tomada en la misma altura. Con la misma posición. Y entonces vemos que viene lo más importante. Vamos a ver cómo está a la hora de enfoque. Y aquí es donde más me sorprendió la cosa. Vamos a ampliar un poco. En el teléfono móvil. El palito con azúcar moreno está desenfocado. Ya no está tan a foco. Y en el teléfono fijo. En el teléfono fijo. En la cámara de reflex. También está desenfocado. Pero creo que está un poco más a foco. Yo me acuerdo que disparé. Con si no recuerdo mal. Enfoqué aquí a la hoja de menta. Si es verdad que es una fotografía. Que no está del todo en foco. No es que esté 100% enfocada. No me quedo en foco 100%. Pero bueno. Es para que veamos la comparativa. Yo realmente. Esta fotografía como la habría hecho. Vamos a hacer realistas. Con la Nikon. Habría puesto un trípode. Y disparar con el trípode puesto. Pero como yo lo que quiero es hacer. Un trabajo. Que lo puede hacer todo el mundo en su casa. He decidido disparar a mano alzada. A puro pulso. Por eso subí el ISO. Yo habría puesto la cámara reflex con un objetivo. E ISO 100. Pues aquí puse ISO 400. Una velocidad de 1 partido por 80. Si no recuerdo mal. Y en la cámara. Creo que era ISO 400. En el móvil. ISO 400 igual. Entonces ya vemos que. En foco. Están casi casi clavados. O sea. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Si es verdad. Que con. Con. Como se llama. Con archivo RAW. Puedes arreglar esta situación. Un poquito. Cosa que con JPG. Ya no. Entonces recordemos. La Nikon este archivo RAW. Y el. Y el. Xiaomi. Es JPG. Entonces. Aquí. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuál es mejor? Depende para cada cosa. Los dos. Creo que tienen. La cámara. Tiene 12 megapíxeles. No. 24 megapíxeles. La Nikon. Y la cámara de móvil. Creo que tiene 12 megapíxeles. Ahí está la comparativa. Tenemos más. Datos. En la cámara Nikon. Cosa que en el Xiaomi. Ya no tanto. Y creo que con esto. Tenemos más que suficiente. Para ver una pequeña comparativa. De cuál nos gusta más. Entonces. Resumiendo. Colores. Me gusta más. El móvil. Pero es verdad que. La foto del. De la Nikon. Es para agencias macro. Que en el cual lo quiero dar. Toques saturados. Que me reaccionen por colores. Colores saturados. En tema de enfoque. Me gusta más la Nikon. Solo que en este caso. No me salió bien el foco. Porque yo trabajo con trípode. Y aquí lo hice a mano alzada. Pero bueno. En este caso. Concreto. Los dos salían exactamente. Igual de foco. Composición. La misma composición. La he hecho yo. No la he hecho la cámara. Aberración cromática. Ninguno de los dos. Tiene aberración cromática. Por lo tanto. Mira. Punto para el móvil. También. Porque no me lo ha generado. Y lo más importante. Estábamos trabajando en el interior. Que el ISO. Es 400. En los dos casos. Por lo tanto. No ha salido mucho ruido. Vamos a mirar el móvil. Por ejemplo. El ruido que ha salido. No. Veis. No está ruido. Lo que decimos. No está foco tampoco. No está foco. Es lo que tiene disparar interiores. Las cámaras móviles. Están pensadas. Para parar. A plena luz del día. Pero esto es simplemente. Para que veáis una compartida. Cómo trabajar con el móvil. Y hacer cosas muy bonitas. Muy agradable visualmente. Con tu teléfono móvil. Da igual que sea iPhone 10. Samsung Galaxy 9. Etcétera. Es un teléfono de gama media. Con el cual es una marca muy barata. Y he podido conseguir una foto similar. A una cámara. Digamos. De Nikon. Gama media. APS-C. Bueno. Ya habéis visto los resultados en pantalla. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? ¿Va a depender hacer fotografía con el móvil? ¿O mejor decatarse simplemente con una cámara DSLR? En mi caso. Yo veo que bueno. Puede dar unos buenos resultados. La cuestión es. ¿Para qué enfocaré yo este tipo de fotografía? Pues ya lo he dicho antes. Para redes sociales. Para pequeñas campañas publicitarias. Para uno mismo. Para practicar. También sirve mucho para practicar. Porque si no tenéis cámara reflex. Y queréis compraros una. Con el móvil podemos practicar un poquito antes. Cómo queda la fotografía. Composición. Aprendemos de composición. Aprendemos cómo afecta la luz. Porque a veces pensamos que con la cámara reflex. Abriendo la apertura y poniendo ISOs altos. Lo tenemos todo solucionado. Y es verdad que es una herramienta muy buena. Pero si aprendemos a manejar bien la luz. Que viene de una ventana. Con un móvil. Con una cámara reflex. Haremos maravillas. Entonces yo creo que son pautas. Para dar un pequeño paso. Es como pasar de una cámara compacta. A una cámara reflex. Tenemos muchas más posibilidades. Eso ha sido todo por hoy amigos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido mucho. Compartidlo. Dejadme en comentarios cualquier duda que tengáis al respecto. Suscribíos al canal. Activad la campanita de notificaciones. Así sabéis. Sois los primeros en saber cuando subo video nuevo. Y no olvidéis seguirme en Instagram. Y en Facebook. Porque es donde pongo todo el contenido actualizado. Día tras día. Y comento cosas nuevas. Que a veces en YouTube no me permite comentarlas. ¿Por qué? Porque YouTube es una plataforma para hacer videos. Y en Instagram es mucho más rápido. Así que os invito a que me sigáis en Instagram. Cualquier duda que tengáis. Ya sabéis. En comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Venga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!